Ok, me está indicando algo en un mapa ¡Wow! Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que estén todos muy, pero muy bien Continuamos nuestra aventura en Chernobylite con el amigo Igor Y un día más, día 19 Aquí, apreciando a la bella Tatiana A través del proyector Apagamos A ver, ¿cómo está el tema alimentario? Ok, lo dejé prolijo Tenemos 60 para la K Tenemos 30 para el F-Volver Tenemos 4 disparos Del lanzador de plasma Y tenemos 11 disparos del cañón de Riel Tenemos para quemar Chernobylita Tenemos 3 curaciones de un huento de curación Tenemos 2 botiquines, radiación Placa de cerámica por si acaso Estamos bien Lo que no estoy viendo No tengo ganzúas encima Así que primero y principal Hacernos las ganzúas Muchísimas gracias chicos Por todo la informa... Wow Tarakan Tenemos que ayudar a Tarakan Puede ser que hoy se nos una al ayudarlo Para poder cambiar el pasado La única manera que tengo Mira los arbolitos El Chernobylita, que lindo Es metiéndome aquí en la... En la autodestrucción Esta, en esta piscina superfara Pero... Voy a pasar de hacer eso ¿Por qué voy a pasar? Porque la verdad Ahora que estoy pensando Este... Tendrían que quitar esa opción Porque... Si no al final podemos modificar el pasado Y tener el mejor final posible Lo mejor sería... Este... Que tengamos el final Que nos toque por nuestras decisiones Y que sea lo que sea Así que no voy a modificar No voy a hacer que vuelva Olga Aunque me gustaría Porque... Me es de mucha utilidad Sus habilidades aquí Añade huecos al inventario Y encima me ayuda al daño de fusil Pero no voy a hacer que vuelva Voy a... Aceptar mis errores En las decisiones que tomé Y no voy a cambiar el pasado Y voy a tener el final que me toque Por las decisiones que elegí Y punto Si quiero otro final Lo tendré que jugar Y ya está Pero... Yo creo que Tendría que ser lo que realmente Es Sin modificar el pasado Así que nada Sin tantas... Vueltas A ver Vamos a ir a Copachi Migas de pan Vamos a tener que ir a ayudar a Tarakan Eso seguro A ver Oliver aquí tiene un 99 Mijail tiene 86 86 80 Y Sashko tiene aquí 86 Ajá Esto da igual Van a tener 86 Mijail y Sashko Así que aquí mandamos a Oliver Aquí a Mijail Y aquí a Sashko Y nosotros nos ponemos en marcha Let's go Ok Día 19 Copachi por la tarde Un día lluvioso Ay como me gusta la lluvia Ok Tenemos una misión secundaria por aquí Alejamos el mapa Aquí sería la principal Y por aquí hay otra Yo creo que vamos a ir un poquito a tiro hecho No veo que haya nada De materiales, recursos Ni nada por acá Por el momento Me voy a tirar un pelín Para esta secundaria Total está aquí cerca ¿Listólogo? A ver ¿A quién salvamos? Creo que ya Ya me he cruzado a esta persona No sé si en la anterior Ves que lo jugué En la temporada pasada Que obviamente no lo terminamos Lo dejamos ahí O en esta Estoy casi seguro Que me crucé al loco este ¿Puedo decir que ya no? ¿Puedo decir que ya no? Yo creo que ya no Ves que eres un buen hombre No, no, no Ves que no Vaya forma de agradecer, loco Te salvamos el culo Ok, tenemos 5 puntos ya Estoy casi seguro que me lo he cruzado este personaje ya Quizás sea de la temporada pasada, no tengo ni idea Por aquí Vamos y entre en medio de la maleza Se nos va a unir Tarakan al final Ahora que estoy pensando en el tema de habilidades Tarakan Si es el que se nos une, aquí hay un par de habilidades Los enemigos tardan más en detectarte Los artículos que construya y fabrica en el refugio costarán un 10% menos No está mal, aunque ya prácticamente construí todo Lo único que me quedaría es construir municiones Ganzúas Pero otra cosa Por el momento, los artículos que construya y fabrica en el refugio Un 20% El analizador ambiental señalará los enemigos Este sí me interesa Hace el juego un poco más fácil Pero me interesa mucho este De forma más efectiva Quizás llegue al rango del pulso este mucho más lejos Me habían dicho de que podía cambiar Los objetos en el En el rastreador este Pero es exactamente igual Si yo Lo pongo en setas Lo pongo No me acuerdo encima como lo cambiaba Creo que era con la T Si lo pongo en setas No es que me va a indicar solamente donde están las setas Es totalmente irrelevante Al final no sé por qué pusieron esas opciones de ir cambiando objetos Yo siempre lo dejo aquí en otro Y te indica todo lo que está cerca O por lo menos era así A ver, ahora sí me indico setas no más A ver, voy a cambiar a alimentos Alimentos No, ven Ahí me mostró una planta y nada que ver Te muestra solamente los objetos que están cerca Cerca de lo que es el pulso No funciona bien esto realmente No es que me muestra solamente Esto es hierba nada más Ah, pero me dio algo de evasión Bueno, pero eso es por la habilidad Ok, puedo pasar por la casucha esta Sin problema Sin que me joda nadie La muñeca del infierno Un poco de variación A ver, estamos cerca de donde tenemos que Ir a la misión 50 y pico metros Y tenemos a 220 metros de la secundaria Vamos directamente por la principal A ver si se hace rapidito Podemos hacer otra Otra principal en el mismo video No veo ningún soldado ni nada por acá Que hay ratas muertas Un camino de rata y me está dejando Fasiones de comida Bueno No puede ser coincidencia Obvio que no Allá hay un soldado Obvio que no puede ser coincidencia Nos dejó un camino El loco de Tarakan La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hay otro soldado A ver si se termina Ahora El loco Shit Ah, estos son los que tienen armadura Leí esto, bueno ¿Te vas a morir algún día? Sí Algún día te vas a morir Adiós, casquín Tranquil, loco Ah, se agachan en todo Me quedé sin munición Uy, tenemos dos de aquel lado Holy shit ¿Qué fue esa mierda? ¿Qué me dejó? Va, 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 gente Me dejó reventadísimo ¿Qué me disparó, loco? ¿Y los otros? No sé qué me lanzó, loco Que me fermentó Adiós, casquín Asomá en el marate Vamos Vamos, muchachos Eso Cabecilla la bala Y quedaría uno, en teoría Ahora la pregunta es por dónde Allá está viniendo Pero de tan lejos What the fuck ¿Ven? Esto me vendría de perlas El El daño de Este Tener más daño En los fusiles En la habilidad de Olga Pero bueno Voy a tratar de De jugarlo así Algunos quizás Les parezca que Es una soncera Otros no Pero Yo voy a tratar de Jugarlo así Y no cambiar nada Solamente Mucha sangre Yo no veo sangre Ah, sí, aquí Se ve que le han dado una buena paliza Yo trate Cambié una sola vez Este Creo que un recuerdo Con Mijail Pero no modificaba nada Finalmente Si no Creo que era La filación conmigo Pero porque Fue una muestra De lo que podíamos hacer Cambiando el pasado Pero no es que Yo lo force a hacerlo Así que Por eso prefiero Decirlo así Que quede así Con los Con los aciertos Y los errores que elija Y punto Eso sí Me está viniendo De pegarlas Todas estas facciones Aunque son muy poquitas 0 con 1 0 con 2 Pero ya cuántas tenemos Ya tenemos 3 Vamos a llegar a 4 quizás Llegamos a 4 Y ya tenemos facciones Para todo el día A ver Estoy llevando las facciones Y no estoy viendo Si hay algo más Suministros de algo más Por aquí Eso sí Ya se está acercando La tormenta El stalker negro Va a aparecer en cualquier momento Tocame los huevos Acá tenemos Ah cierto que aquí Había dejado una escopeta Pero Por el momento Vamos a dejarla Me pareció Que me estaban viendo De algún lado Me habrá parecido Es más Me estoy acercando Ok Me estoy acercando A lo que es La misión esta secundaria ¿No? Wow Si viene la tormenta ¿Cuántos son? Tres Quédate quietos Muchachos Quédate quietos Hombre A dormir La siesta ¿De dónde me está apuntando El loco? Por ahí ¿No? Aquí ya va a venir El stalker negro Me estoy llenando De falleación Vamos a agarrar suministro Todo lo que hay Y este es Tarakan Ok ¿Qué nos dice? Pedirle que se una a ti Por supuesto Que se una ¿De qué nos dice? ¿De qué nos dice? ¿De qué nos dice? Я вижу Что в этой Борьбе И тебе Уготована Важная роль Почти такая же Важная Как моя Собственная Просто стараюсь Сделать Все правильно Конечно Стараюсь Мышонок Когда Великий Крысолов Направляет Тебя С небес Нужно Следовать Его пути Ok Activamos El pepino mágico Abrimos portal Y que pase Tarakan Y nosotros Vamos a activarlo Ya Porque me imagino Que nos va a dar La misión Terminada Logro bloqueado Rey de los gatones Misión superada Perfecto Podemos Tratar de Chusmear un poquito más Y obtener más recursos Pero no me interesa En eso Prefiero volver a base Sobre Tatiana Preguntar Por la caja De música Si eso Me interesa Tatiana Favrela Duda de compartir tu sueño. Vamos a compartir el sueño. Ok, preguntar por NAR. ¿Eso no es evidente, Mishonek? Para mí no es evidente. Yo soy el único que está entre la humanidad y el cristiano. Y sus servidores siempre intentan matar a mí. A ver, por su... Sí, por su identidad, ¿quién es? ¿Quién es así en realidad? ¿Y con qué rol? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, terminamos la conversación. Eso sí. Ahora voy a gastar un par de puntillos con el loco este. Tenemos seis. Venimos bastante tocadetes, eso sí. Oliver tuvo una victoria. Trajo una placa que viene perfecto. Mijael también. Exactamente lo mismo, ¿eh? Munición para Fibolver. Sasko trajo cuatro... ¡Qué grande! Trajo cuatro facciones de comida. Perfecto. Porque encima ya somos cinco. Y bueno, estar acá obviamente no trajo nada. Porque es recién llegado. Una fracción la misma que Igor para todos. Aceptamos y continuamos. Sí, sí, sí. Eso ya lo sé. Vamos a aplicarnos uno primero. Antirradiación. Que podría haber sido un vodka, pero me da igual. Necesito hacer mensales relajantes. Para la mente. No, creo que el vodka era para la mente y no para la variación. Siempre me los confundo. A ver, tengo un par de botellas guardadas de vodka por aquí. Así que, loco. Salud. Al fondo. Nice. Ahí fue que cobramos la cordura. Recogemos las pequeñas plantitas que tenemos en nuestro mini huerto. A ver, vamos a guardar. Tenemos más fracciones de comida. Perfecto. Más plantas por aquí. Zetas por allá. Un huevo de... Esto le voy a dar a Taracán. Esto se lo voy a dar a Taracán. Ahora... ¿Qué es más? Voy a dejar... Combustible. Esto lo unificamos. Esto por aquí. Químicos. Creo que he llegado hasta 30. Tenemos 20, 27. Voy a hacer un par de más de... De acá. Esto lo vamos a guardar. Esto lo tengo que guardar. Esto lo tengo... Tengo que hacerme un par de... Sale filajantes para llevar encima. Esto lo vamos a dejar en el otro armario. Las cinco ganzúas las dejo aquí. Y... Y esto está... Va bien. Aquí. Acá tenemos más munición. Esto sí me lo llevo. Esto... Completamos el stack aquí. Este también lo completo. Va. Es que es indiferente. Creo que me voy a tener que hacer otra taquilla. Bueno, esto tiene, pero... En cualquier momento me voy a tener que hacer otra taquilla. Componentes aquí. Esto dijimos que se le iba a dar a Taragal. Y esto quedó exactamente igual. Me faltaría hacerme un par de sales filajantes. Nomás. Para llevarme. Por las dudas. Tenemos dos. Perfecto. A ver. ¿Cómo va el tema de la base? Comodidad. Más 230. Exceso de energía. Tenemos 810. Podemos poner un montón de aparatos que tenemos exceso de energía. Espectacular. Calidad del aire. Más 260. Protección radiológica. Más 180. Y lugar para dormir. Tenemos una cama extra. Así que... Lo que es la base está... Súper bien. En lo que es eficiencia, comodidad. Calidad del aire. Quiero ver dónde está el viejo este de Taragal. Allá abajo está. Para cambiar un par de punticos aquí. En habilidades. ¿Qué se acabó de acordar? A ver. ¿A ver qué? ¿A ver qué? ¿A ver qué? En 1957, ¡bá-bá-bá! Zlые крысы подливали масло в огонь, завали свои уродливые морды, куда не следует. Помню, я читал про это. Это же был химический взрыв. В атмосферу было выброшено огромное количество цезия-137 и стронция-90. Но ведь эти данные, кажется, были засекречены. Ты про это читал. Моя мать там была спокойная река. Девчонка. Такая красивая в это время года, но очень, очень ядовитая после взрыва. Да, это досадная неудача. О, нет, мышонок, нет, нет, нет. То, что ты называешь неудачей. Я называю... Igual, ¿а quién se refiere él? Al фейт-на-фатт, ¿no? Он приманил маленький кусочком вкусного сыра, но... Сыр был отравлен. А сыр, который ты ищешь, тоже может быть отравлен. Даже если он выглядит ужасно. Аплодисментно. Главное, что мы с хорошими словами. По чуев мне доброе, не сомневайся. К этому приложил руку, крысиной, король. Я учту. Спасибо. Конечно, мышонок. Что случилось, мышонок? Поехали. Привет, дуракан. Я тут во что подумал. А ты можешь меня чему-нибудь научить? О, конечно. Я благословлю мудростью великого крысолова. И, к тому же, много времени паёвзо. Могу дать тебе пару советов. Это очень важно для тебя, мышонок. Ведь сегодня ты станешь котом. Теперь, после доработки КПК, ты сможешь обнаружить гадких солдатнар, тени и прочих живых существ. А еще, я поставил тебе батарею больше ёмкости. Так ты сможешь сканировать чаще. У, ке буэно. Это же, наверное, на долго. И идем к практике. Я спрячусь. А ты меня ищи. Надеюсь, ты все понял. Ты ведь умный, мышонок. Закрой глаза. И считай до 100. И не подгадывай. Contар астасин и си. Va супердеспacio, el viejo, con el bastон. Окей, уна mejorа, лэсканер. Vamos a poder dar pulsos más seguidos. И, в теория, во всяком случае, мы можем широко gue� пор на ней. У, но мне правиация именно совсем rápido. Теперь, вomn 거는. Как? Вау... Эттттттс, я вообще мне. А, тiffany, я бы не проделал старshirt. Оскар знал legal дамать вам. Adm unjust 마ский. La ley de la selva Ok, ventaja prendida A ver Este 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 no me interesa Los enemigos tardarán más en detectarte La necesidad ambiental podrá escanear el entorno Con mucha más frecuencia O sea, más rápido de lo que De lo que está ahora en este momento Si, lo voy a utilizar Total tenemos 4 puntos Y lo quiero utilizar Me imagino que va a ser algo similar A lo que hicimos recién de escanear Pero bueno ¿Presas pequeñas? Esto va a ser de mucha utilidad Ah, mirá Hay conejitos Pero no ¿Cómo quiere que los case? No me deja utilizar ningún arma O simplemente lo tenemos que recoger Ah, dale con el cuchillo Ok Había Ah, ya hay más Se murió sol ¿Qué le pasa al conejo de tu? Ahí voy, ahí voy Bien hecho No me había percatado de que había conejos que podíamos cazar, ¿eh? Ok, otra ventaja prendida Me quedarían dos punticos Pero Vamos a fascinarlos Por el momento Y vamos a guardar partida ¿Ha encontrado pistas suficientes en el tablón como para ejecutar una simulación del evento pasado? ¿Prefieres dormir antes de descubrir la verdad sobre Tatiana? ¿Hay algo nuevo aquí? 4 de 4, 6 de 7 Me faltaría una pista más Para tenerla completa En vez de mentiras Esta también me falta una pista Y sobre el Stalker negro También me falta una No sé si se compartirán entre las tres O me falta una en cada una Igual no lo vamos a ver eso hoy Vamos a descansar Ok, día 20 Refugio por la mañana A ver Vamos a tratar de hacer otra misión principal así Rapidito Que la primera fue super easy Sin omo Espero que no sea una trampa Tenemos un poco de vacaciones Vamos a guardarla Aquí no Pues ya aquí será Ok Tenemos ganzúas, ¿no? Si tengo 5 ganzúas Tengo adrenalina No, estamos super completos Le llevo un vodka para festejar Cuando encuentra a Tatiana Va a estar más añejado el vodka ese Va a estar más añejado el vodka ese Ok Tenemos que ir al puerto de Pripyat ¿Por qué? Ah Esperen, antes de irme No me he percatado y estoy jodido de vida Vamos a curarlo Y ahora que estoy pensando Podríamos haber hecho Podemos hacer placas Pero creo que eran caras A ver No, aquí no eran Era... Aquí Este tiene más protección Pero hace mucho más ruido Y menos camuflaje Y las placas me cuestan Eh, podemos hacer Tenemos para hacer Es una pena que no pueda preparar el... Voy a llevarme dos más Por las dudas Es una pena que no pueda preparar la armadura Eh... Y va a ser un ungüento De esto ¿Por qué? Para ponerme a full ¿Por qué? Porque me apetece Y no me puse a full Serán cabrones Ok, ahora sí Vámonos al puerto de Pripyat Eh, a ver Aquí Oliver Al ojo de Moscú Aquí tiene... Mijail 86 Sasco 80 Y Tarakán Y aquí Tarakán 73 Sasco 80 Tarakán está bien jodido el viejo, eh Y Sasco también no tiene muy buen porcentaje por aquí 73, 76 Prefiero que tenga 80 Sasco Y bueno, y si falla Tarakán Mala suerte ¿Qué se le va a hacer? Iniciamos misión Y a ver si encontramos alguna pista extra sobre Tatiana ¿Te aplausos ¿Verdad? ¿Te interrumpí? ¿Te interrumpí? ¿Te interrumpí? ¿Te interrumpí digamos ¿Te interrumpí? ¿Te interrumpí? Ok, día 20 Puerto de Pripyat Esto supuestamente anda A ver, el cooldown de esto Es mucho, mucho menor Ven por ejemplo Ahí yo estoy apretando en otro Y me muestran setas Eso es lo que le estaba diciendo Lo del aparato Que da igual lo que marque Te va a mostrar lo que hay cerca finalmente O por lo general hace eso No vi el mapa Por cierto Tenemos fogones Que estos puse aquí Aquí tenemos un lugar Donde podemos quemar Necesitamos quemadores de Chernobylita Aquí, aquí Y esta es la misión principal No sé si irme a la parte superior Y probar eso O continuar Y tratar de hacer aquí Usar el quemador de Chernobylita A ver que encontramos en esos lugares Quizá no encontremos ni una mierder Que nos interese Pero Quién sabe Bueno, bueno, bueno Se ve que tengo alguien Muy, muy cerca A ver Esta mierda No me indicaba Los enemigos No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Supuestamente no me iba a empezar a indicar Dónde están los enemigos Ah Porque son los Los mutantes Claro Como aparecen y desaparecen Cada vez están más jodidas Las zonas estas, eh Vámonos de aquí Seguramente que íbamos a encontrar Soldados NAR de frente Me lo imaginé A ver Tengo ese de friend ¿Qué es eso? ¿Qué se mueve el fondo? A ver Aparecido en la planta solamente Está regresando el soldado A ver Vamos a tratar de Hacer Aniquilación Silenciosa Aniquilación Silenciosa Hacía fama un poco de munición También, ¿no? Además de esto No se enteran de nada Ahí está, muchachín Tómese un descanso Trabajo demasiado Durante el día Listo Igual tiene que haber Un par de soldados más Por aquí cerca Eso sí Las plantuski Todas las que me aparezcan Me las llevo Guardando Ah, qué alivio Ahora que tenga el cooldown Tan corto Esto Es súper Súper cómodo Ah, ok Hay cosas Pero en el subsuelo A ver Que me da Donde echar una habilita Era aquí Pero no sé En qué sitio No recuerdan En qué parte Era abajo de todo Ah, no Aquí mismo era Lo utilizamos Ah, y es para todos estos recursos Que estoy viendo ahora No hay nada más por aquí, ¿no? Recursos por acá Echar una habilita Ok Acá, ¿qué tenemos? Reciclador Microprocesador Ah, un reciclador Para armas Y esas cosas Tampoco viene mal Pero no me interesa nada Ahora Ok Las escaleras eran Eran Por aquí Ahora sí La salida Aquí Ya me había perdido Qué guapo se ve, loco A ver 87 metros Sería lo que es la misión principal Tendrían la otra punta del mapa Para utilizar el Quemador de Chernobylita Y no me piache La verdad que no me viache Irme tan lejos Aquí va a haber falleación por huevos Ya me lo huelo Pues no Parece que no Parece que vinieron Limpiaron un poco el aire Eso sí El edificio este Está cada vez peor, ¿eh? Y voy a tener que entrar acá Me imagino Holy shit Acá hay mutantes Por huevos Ya me lo huelo Encima en la planta de arriba Guardando ¿Dónde están las escaleras, muchachos? Aquí Allá ya me está mostrando que hay enemigos La habilidad súper 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 Útil, ¿eh? Es en este piso No sé si son los mutantes Estos que se teletransportan O las arañas Mierdosas Que se van de un lado a otro Que son más jodidas todavía Está abajo Era uno de los mutantes Ok 16 metros Y ahora Para, para, para Me está diciendo que es arriba Agachate Morite, loco Lo bueno es que nos dan Chernobylita O nos daban Ahora no me dio nada Me dio setas y hierbas Antes te daban siempre Chernobylita No me jodas Qué raro Bueno Ahora según esto Tengo que subir un piso más Pero si era en esta planta No me toque las pelotas Viejo O vi mal el marcador Ok Hay que subir un piso más Y hay otro por ahí Y por lo que estoy viendo Hay que subir un piso más Pero por aquí no se sube más Tendremos que salir afuera De alguna manera Estoy escuchando muy tenue El teleport de los locos estos Pero no No lo veo Igual todavía tenemos que seguir subiendo Por lo que está diciendo aquí Es en la azotea Por lo que pinta Tengo que seguir subiendo más ¿En serio? ¿Por dónde subo ahora? Una escopeta Me la llevo Tal ahora sí tenemos algo de espacio Wow ¿Cómo subo, gente? Esa es la pregunta Vaya potada ¿Habrá algún camino por acá? ¿Alguna escalera de emergencia? ¿Algo? Es que no No tiene pinta esto Que pueda subir ¡Shit! Ya me vio Menos mal que no me atacó Apenas me vio Pues sí Acá hay una escalera más Creo que es la primera vez Que subo a la terraza De uno de estos edificios Creo, ¿eh? No voy a decir que no Que sí Tatiana está aquí ¿Quién está aquí? El Stalker negro Vamos a recargar por las dudas Me imagino ¿Qué? Le tiré dos y no le hizo nada ¿O rebotaron en la antena esta de mierda? No le está haciendo nada No le está haciendo nada, gente No me jodan Ahí le hizo Cambio de arma Siempre aparece Atraco Muerto Listo Los dos primeros disparos No sé si reboto con esta Con la antena mierda esta, ¿eh? Porque si no, no me lo explico A ver, ¿qué encontramos? Una nota Una pista Ok, me está indicando algo en un mapa ¡Wow! Coslo Entregarte Negarte Negarte No me pienso entregar No me importa 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 Alfa ¡Qué pasa! Atacado ¿Qué? ¿Equipo Alfa Atacado? Espera, espera, espera ¿Y si me voy? ¿Qué мешa de trabajar Generator Portales Wow Hay una música ¿Qué es esto? ¿La Chernobylita como que se está desvaneciendo o qué? Siete metros Tengo que bajar Y reventar a todo Cristo, ¿no? Wow Wow ¿Qué me está mostrando? ¿Que viene alguien? En el minimapa Ah, pero está en la parte de abajo Tengo que matar a todos los que aparezcan, ¿no? Equipo Alfa ¿Van a venir tuneados los locos o qué? Fuego ¡Holy shit! Guardar Pues sí Ahí vienen A ver Vamos a tratar de ir en sigilo Así no se activan todos los que Vaya por aquí Además ya tengo esto Wow Ese se ve que está Ese se ve que está con Con demasiada armadura El que va por ahí Vamos a tratar de hacerlo en sigilo De última si hay que rematar Me matamos, pero Si disparo se van a alertar todos Así que preferible ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Creo yo Uy, aquí él vuelve Así que este Me quedo aquí Cuando venga Lo ataco en sigilo Ahora Perfecto Uno menos A ver ¿Dónde está el otro Que estaba pasando por aquí? ¿Dónde se metió? ¿Viene? No Ahí Ahora está viniendo, ¿no? Ahí viene Oh, menos mal que ya tengo el fastreador De los enemigos Justo en este momento Me viene de perlas Así que Esperamos que pase el loco este Bueno, bueno Guarda, guarda Justo ahí se tuvo que parar No lo No podemos Aniquilarlo El loco este Debe ser por la armadura que tiene Bueno, pero aquí podemos aprovechar Y podemos ir descendiendo Así que pasamos de él No sé si Oh No puedo pasar por aquí Tengo que volver No sé si me conviene No sé si el objetivo Es salir del edificio O reventar a esto Están muy equipados ¿Qué? Usar Un inhibidor Es que me va a ver Ya me veo ¿Me detectaron los otros? No Ok Nice A ver ¿Qué decía del inhibidor? Decía algo de preparar como una trampa Pero no Y esto Claro Claro No me deja utilizar Mi aparato de Chernobylita Tengo que salir del edificio Para poder utilizarlo Ok Ese es el objetivo Gente Tenemos que salir del edificio Lo bueno es que Los Ok Allá viene uno Lo que pasa es que no sé si está Son de los que están bien equipados Creo A ver No Este lo podemos matar En sigilo Perfecto A dormir la siesta Locu Me sorprendió Subimos a nivel Me sorprendió el helicóptero ese ¿Quién es el loco este que Que me quiere FTN? A ver A ver A la carne No quería que nos entregamos Y nosotros tampoco Vamos a querer Me voy a querer entregar A ver Puedo salir por aquí Ah Tengo que salir De todo este campo Bueno Pero acá tengo Mira que fácil Loco Decime que me Misión superada Adiós Logro desbloqueado Punto de inflexión Y aquí si puede utilizar Quedaron varios soldados ahí O sea Pueden utilizar La Chernobylita O los inhibidores A su merced Los locos estos De NAR Ahora la pregunta Es por qué O para qué Ok Regresamos un día más a base Todos Vinieron bien Menos Tarakan Que me imaginé Tenía un poco porcentaje Pero de nuevo Sashko trajo Tres de fasones Que me vienen De Perlas Misma fason que Igor Aceptamos Ok 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 Sí Como que supiera ¿No? Como que supiera Que lo que vamos a hacer O donde vamos a ir Ok Recolectamos Todas nuestras comiditas Y Bueno Aquí tengo un Este está equipado Equipa este Entonces Usar No Este está tocadete ¿Y este? También Están tocadete Los dos Pero bueno Uno le podemos dar Al viejo de Tarakan Ahora que le estoy pensando Que no tiene armadura Que tortura Este es ¿No sabes, lo que se puede? ¡Culagos en el острote, por suerte! ¡Culagos en el bosque! ¡Otra vez! ¡Los hermanos! ¿Qué te preocupes? ¿No es todavía antes de la guerra? ¿No? ¡¿Qué sorpresa, Myszona? ¡Claro! ¡Nasal! ¡Claro! 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 esto es horrible mal que tu padre se le ha llegado a vivir así 3 veces la pinta es por eso que no hemos perdido la crisis de la crisis de la crisis ¿puedo mirar tu cosa? mostrar equipo por supuesto y vamos a darle el vendaje táctico este así tiene un poco más resistencia y salimos ok yo voy a guardar y voy a ver, quiero ver el tablón aquí si una de las cosas que recogimos es una de las pistas esto me falta una todavía aquí me falta una todavía y aquí me falta una todavía no era una pista muy relevante fue más que todo una trampa ¿me entendieron? una trampa pero bueno gente vamos a aprovechar vamos a dejarlo por acá aquí viendo a la bella Tatiana como siempre espero que les haya gustado dejen un buen y potente like si fue así un dislike si no en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video saludos gracias 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 gracias